super carnes doña ramona terán y supermercado terán tiene las super ofertas de la semana para ti te invitan a que visites los siguientes departamentos área de carnes listé 7 y 0 por tan solo 98 pesos el kilo la costilla simple para azar por tan solo 79 pesos el kilo el corte chuletón de res por tan solo 135 pesos el kilo la milanesa de pollo por tan solo 99 pesos el kilo pollo preparado para azar por tan solo 38 pesos el kilo continuamos con más de las super ofertas visita el departamento de abarrotes en donde encuentras frasco en escafé clásico presentación 200 gramos por tan solo 99 pesos la pieza leche de la marca boreal presentación litro y medio por tan solo 26 pesos la pieza suavizante para ropa de la marca downy aroma floral presentación 800 mililitros por tan solo 22 pesos la pieza limpiador pinol presentación 828 mililitros por tan solo 19 pesos con 50 centavos la pieza blanqueador de la marca cloralex presentación 950 mililitros por tan solo 12 pesos con 50 centavos la pieza continuamos con más de las super ofertas te invitamos a que visites el departamento de salchichonería en donde encuentras jamón de la marca food service por tan solo 45 pesos el kilo la salchicha de la marca food service por tan solo 36 pesos el kilo la salchicha para azar de la marca ricomo por tan solo 45 pesos el kilo te invitamos a que visites el departamento de frutas y verduras en donde encuentras la cebolla blanca por tan solo 17 pesos con 50 centavos el kilo el chile jalapeño por tan solo 17 pesos con 50 centavos el kilo estas super ofertas son válidas del 19 de septiembre al 25 de septiembre visítanos en nuestras dos siguientes direcciones super carnes de doña ramona terán calle de alberto arguelles número 324 colonia del maestro llama un día tu whatsapp para más información al 89 91 20 13 15 y supermercado terán avenida san ángel número 1377 colonia esperanza reinosa tamaulipas méxico llama un día tu whatsapp al número siguiente al 89 94 26 48 36 visítanos de lunes a domingo con excelente servicio y la mejor atención desde las 7 30 de la mañana a 8 30 de la noche super carnes doña ramona terán y supermercado terán donde más barato le dan a juas siempre con las mejores super ofertas superenci demonic ch legally con el suivi chity 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 chr